Con la participación de 2.000 maestros y estudiantes chimalhuacanos, se llevó a cabo la décima jornada pedagógica en las instalaciones de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano. Autoridades escolares informaron que dicho foro educativo contribuye al intercambio de experiencias y conocimientos para la actualización en materia de docencia. Algunos de los temas que abordó el gremio docente fueron la importancia de los valores para la convivencia escolar, el uso de material reciclado para crear un ambiente sustentable y la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación. Dicha jornada pedagógica contó con un corredor didáctico y una feria de libro donde participaron 20 editoriales como el Fondo de Cultura Económica, Caja de Libro y Montenegro, por mencionar algunas. Luego de las actividades protocolarias, alumnos de las licenciaturas en educación preescolar, primaria y secundaria presentaron proyectos de investigación a acción que realizaron durante el ciclo escolar 2014-2015.